Y bueno, estamos en Royal Enfield Veracruz con la Himalaya en doble propósito, una moto excelente para el off-road y el on-road. Jesús Bravo, director general de Royal Enfield Veracruz, platícanos esta chulada, esta maravilla. ¿Qué te puedo contar? La joya de la corona de doble propósito de la marca Royal Enfield, sí, una moto muy icónica, la Royal Enfield Himalaya, es una moto que salió en este estilo un poco por allá del 2017. ¿Y por qué Himalaya? Bueno, rememora la escalada que hizo la marca en 1952 con la Bullet a los Himalayas. La Bullet 350, una moto hecha en Inglaterra, ensamblada en la India, qué curioso, ¿no? Ahora son diseñadas en Inglaterra, ensambladas en la India, sí, este, pero bueno, fabricadas en la India. Entonces, ¿Himalayan qué es? Simplemente uno de los tres mejores vehículos doble propósito de la historia. Un vehículo monocilíndrico, sí, muy cómodo, con asiento de gel, tiene Tripper Navigation, que es un sistema de navegación basado en Google Maps. Entonces, tienes un sistema de navegación ABS desconectable, frenos ABS marca Brembo, Vibre, by Brembo, o sea que es by Brembo, Vibre, por eso, ¿sí? Y pues bueno, aquí la podemos apreciar en el color Pine Green. Tenemos aquí los accesorios que son los cubre puños, este es un pequeño accesorio, le podemos poner unas defensas, aquí trae radiador, también le podemos poner lo que es el cubrebomba, que es otro detalle, pero más importante, le podemos poner maletas laterales duras, rígidas, de aluminio, y se ve espectacular. Le podemos adaptar un top case, también, un vehículo muy versátil, lo que yo te pueda contar a ti, que has manejado y que hiciste una rodada de Veracruz a Durango en una Himalaya, ni, pues platicanos más bien la experiencia. Realmente, 400 son centímetros cúbicos, 23.5 caballos de fuerza, y obviamente, magnífica, para la carretera, para la sierra, para la brecha, para la ruta, para todo terreno, está diseñada esta moto. Si es tu primera moto de aventura, esta es la ideal, ¿por qué? Por el precio y la calidad en todo lo que es los complementos de la misma moto y de la hechura. Ahora, Jesús, al día de hoy, julio 22, ¿qué precio tiene esta moto? Esta moto tiene un precio de 119 mil 900 pesos, si, su precio normal era de 124 mil 990 pesos, bajó a 119 mil 990 pesos, y además, tenemos 12 meses sin intereses, con crédito bancario, aquí en tienda. Tenemos dos años de garantía, costos de mantenimiento, mil 950 pesos, que también es un plus, y con los dos años de garantía y el respaldo de la marca líder mundial en ventas de la cilindrada 250 a 750, no hay nadie más que venda más motos que Royal Enfield, de los 250 a los 750 centímetros cúbicos. Somos especialistas en esta moto, y pues bueno, en México estamos tomando, gracias a Dios, mucha fuerza, ¿sí? Increíblemente, Colombia es el país donde más Royal Enfield se vende en una cultura de motociclismo amplísima, y queremos hacer o replicar algo muy similar aquí en México, del ejemplo colombiano, ¿no? Este, ya actualmente se fabrican motos, o se ensamblan motos en Argentina, próximamente en Colombia también, así que venimos con todo para el mercado latinoamericano, y sobre todo en México. Ideal este vehículo para la orografía y carretera de Veracruz. La verdad es que no hay vehículo que sea más idóneo para el todoterreno Veracruz, ciudad Veracruz, hemos ido en esta moto, tú bien sabes, Charlie, en autopista, en brecha, en sendero, duna, le hemos metido a todo tipo, y la moto que traemos ya tiene más de 25 mil kilómetros, y no la hemos hecho más que sus servicios de mantenimiento programados y ajustes de cadena, y tan tan, y pues tú eres testigo de que esta moto te llevó a Durango, y bien dos personas, equipaje, y cuánto te rindió por litro, 29 kilómetros por litro te da. Más o menos, y obviamente eso es muy cierto, o sea, el tema económico en el gasto de combustible realmente se van para atrás porque es muy accesible, o sea, realmente te gastas muy poco en el mantenimiento y en el combustible realmente es muy barata, no he encontrado otra moto que me dé esos kilómetros por litro. 29 kilómetros por litro, con ese torque y ese arrastre, es que mi X va muy bien, pero con ese torque y ese arrastre tienes una moto de viaje, pero métela a la brecha, métela a la brecha y en la brecha, tú me comentabas, ahí la metes de por briones, tú vives en Guatepec y te has metido en las brechitas de por ahí, subidas, bajadas, hico, bien, y no, sin bronca. Entonces, tienes un costo-beneficio de la motocicleta, el respaldo de Royal Enfield, un diseño precioso, cuatro colores a escoger, este es el Pine Green, la tenemos en negra, la tenemos en plata, la tenemos en Gris Oxford, y vengan y manejenla, sean testigos de Charlie porque está feliz en su Royal Enfield Himalaya, este, que así, pues, bueno, creo que como experiencia de manejo ha sido extraordinaria, realmente, ninguna moto en el segmento del off-road viene en ese costo y con esas prestaciones. Con esas prestaciones, porque me puedes decir, es que corre máximo 130, bueno, yo creo que está bien correr arriba de 130, pero el torque que te da en baja, para rebases, y sobre todo cuando aprecias el torque en terracería, es lo mejor. Es correcto. Así es. Muy bien, pues vengan a Royal Enfield Veracruz, tenemos con el enganche del 20% y mensualidad de intereses, 12 meses sin intereses, o podemos irnos hasta 5 años, 24, 36, 48, 60 meses, con tasa bajita, a 24 meses es 6,60, a 36 meses es 8,60, ¿sí? Cuando la tasa normal, pues obviamente ha subido las tasas en México, está en 16,50, pero la marca apuesta por mantenerla baja, que ustedes puedan estrenar un vehículo de estas prestaciones. Excelente. Muy bien. Pues ya saben, la Royal Enfield Himalayan, 411 centímetros cúbicos, excelente moto, vengan a la Ribera Veracruz y pruébenla y que se van a encantar de esta moto. Es correcto. Seguimos.